Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de nuestra comunidad digital? Sea un fan destacado y comparte con nuestros soldados de tierra, mar y aire la experiencia de servir a la patria. Iniciamos este recorrido en Facebook. A los hombres y mujeres de Numeral Gaula Militares, que con honor y lealtad luchan por mitigar el flagelo del secuestro y la extorsión, las Fuerzas Militares de Colombia les deseamos un gran día en este aniversario, cumpliendo la misión con el país. Numeral, la victoria es de todos. Con ocasión de celebrarse el 24º aniversario de la creación de los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal. Nuestros gaulas deseo, como Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, enviar un saludo de felicitación a sus integrantes y, en especial, a sus queridas familias. Siento especial orgullo y admiración por la tarea que adelantan los soldados e infantes del glorioso Ejército de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, como un valioso equipo humano y técnico que lucha contra los flagelos del secuestro y la extorsión. Su labor permanente es digna de reconocimiento. No en vano contamos con valerosos hombres y mujeres dispuestos a enfrentar a quienes en cualquier lugar ataquen los derechos y libertades ciudadanas, reaccionando con valor y decisión en defensa de esa sociedad que les ha confiado su seguridad y protección. Su trabajo ha permitido que personas víctimas del flagelo o del secuestro hoy se encuentren al lado de sus familias disfrutando de su libertad. El trabajo anónimo y silencioso de los miembros de los gaulas militares ha permitido el regreso de cientos de ciudadanos a esa libertad que jamás debió ser interrumpida, pero además ha propiciado la alegría del reencuentro con los seres queridos en una compleja labor que solo es posible si quienes la realizan actúan con absoluta integridad, compromiso y profesionalismo. Hoy más que nunca, cada integrante del gaula renueva con sus acciones aquel sagrado, si juro, ofrecido como promesa inquebrantable de cara a la bandera. Tengo plena confianza que animados por la fe en esa gran causa que todos hemos abrazado, continuarán cumpliendo con orgullo y responsabilidad aquellas tareas que la patria y la historia les han encomendado. ¡Felicidades! ¡Nos vemos en la victoria! Sofía Rojas comentó, General, la Santa Trinidad le dé sabiduría en cada paso que dé, en cada decisión la victoria es de todos. Dios bendiga a su familia, gracias. Gracias también a usted Sofía por su mensaje. Continuamos este recorrido por las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares en Instagram. Las Arroba Fuerzas Milcol celebramos un aniversario más de nuestra Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la escuela que con abnegación sigue formando a líderes que protegen el azul de la bandera. Numeral la victoria es de todos. Y terminamos Insignia Digital con todo lo registrado en Twitter. Su oficial de Arroba Fuerza Aérea Col se convierte en el primer latinoamericano certificado en Special Operation Medicine, otorgándosele la mención honorífica al demostrar excelencia, disciplina y grandes capacidades. Numeral la victoria es de todos. Ellos son los soldados de tierra, mar y aire y desde nuestros medios digitales podrás conocer sus valerosas acciones, los importantes pasos que dejan huella en la historia de nuestra nación. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Fuerzas Militares de Colombia en Google Play y App Store y conviértete en un reportero camuflado. Envíanos a través de ella todas tus imágenes y mensajes para los soldados, infantes y pilotos de la patria. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como Arroba Fuerzas Milcol. Gracias por seguirnos.